Música Tras las fuertes lluvias que azotaron a Matamoros, varias viviendas resultaron dañadas Si, claro que si, sufrimos muchos daños, de hecho hubo perdidas de muebles, se nos mojaron todas las camas, todo, todo En Matamoros hay colonias que aún siguen inundadas, ¿su colonia pertenece a esta? No, gracias a Dios no hay nada, más duró varios días, pero ya estamos sin agua Digamos que usted ha visto una pronta movilización por parte del gobierno de Matamoros para afrontar este problema Bueno, en mi colonia no ha ido nadie, de lo que es del gobierno nadie fue Para Noticias 360, reportó Pablo Medina